En esta lección de ajedrez te traemos los problemas de G-Gold, cuatro problemas del gran compositor Fritz G-Gold que te van a dejar marcando ocupado y te van a desafiar la mente, disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur y en esta lección de ajedrez te traemos los problemas de G-Gold, cuatro problemas de gran Fritz G-Gold te van a desafiar la mente y te van a sorprender con sus soluciones espectaculares, fuera de la caja, impresionantes. Y antes de entrar a ver los problemas de este video, vamos a hablar de Fritz G-Gold que usted está viendo en pantalla, pues Fritz Emilio G-Gold compuso alrededor de 800 problemas que tenía una característica bien especial, las movidas de la negra eran forzadas y las movidas del blanco eran de una profundidad y una belleza impresionante y las movidas de las blancas eran muy profundas, a veces medio locas y estaban muy ocultas en el tablero lo que desafiaba a los que les gustara saber problemas, de hecho era tan famoso que le conocían como Tío Puzzle lo impresionante de los problemas de G-Gold era la profundidad, cuánta profundidad podía capturar en una posición aparentemente simple y de manera limpia y perfecta y en pocas movidas y esta posición que usted está viendo en pantalla es el primero de estos cuatro problemas que vamos a mostrar en este video si les gustan los videos y tienen hartas vistas y la gente lo pide, bueno, les traeremos más pero en esta posición de G-Gold, donde las blancas juegan y dan mate en 2, es de 1950 si quieren hacer una pausa, para que piense y encuentre el golpe con que las blancas dan mate a las negras hay muchas ideas en esta posición, la movida clave para el blanco, que puede jugar muchas cosas pero para dar mate en 2, cuál camino, uno podría pensar, ah, juego alfil B7, que no es mala movida pero alfil B7 da mate, es cierto, obliga al rey a irse a C5, todas las casillas están casi controladas salvo C5, torre C6, Jack el Ine y después de rey D5, torre C1, le cierro el camino al rey de la columna C y lo mato con el alfil de B7, pero eso es mate en 3 y el problema es mate en 2 lo mismo ocurre si se juega alfil por caballo, lleva mate en 3 la movida que hace que las blancas puedan dar mate en 2, es la sorprendente caballo de 6 y la apuesta que está pensando, oye, pero pepe, pepe, aquí me como el caballo, rey por caballo te meten dama de 5, toma cachito de goma el peón de D6 está clavado por la torre el alfil de F6 clavado por la torre de H6 el caballo de D7 clavado por el alfil de C8 y la dama se apoya en el alfincito de H2 wow, así que ahí tenemos el mate en 2 pero ojo, que tenemos más variantes si después de caballo E6, el negro juega caballo por torre dama G2 mate, pum, terrible si después de caballo E6 se juega caballo E5 dama D4 mate, porque el alfil defiende el caballo y el caballo defiende la damita, que lindo, ah y si después de caballo E6 se juega por ejemplo caballo C5, bueno, caballo F4, ahora pues compadre Jack el Ine, ¿por qué? porque el caballo al salir deja abierta la diagonal para el alfil de casilla blanca y el rey queda impedido de muerse ¿qué me dice? el blanco mata al rey negro que está más teso que el perro muerto de hecho usted podría intentar otras variantes si el negro juega por ejemplo caballo G7 bueno, torre por peón pues, pum ¿por qué? porque el caballo sale y suelta la casilla de 6 y el blanco aprovecha de meterse ahí con la torre apoyada por el alfil de H2 y si después de caballo E6, el negro juega caballo C7 de nuevo, torre por peón así que todas las piezas están amarraditas y condenadas a cumplir una defensa bien particular en el caso de las negras y las blancas entran por cualquier parte de la casa siempre y cuando encuentren caballo E6 para dar mate en 2 ¿le gustó el problemita? impresionante vamos a ver otro problema que espero que le guste tanto como este para empezar a conocer y a familiarizarse con los problemas de Agia Gold esta posición que está viendo en pantalla es de 1969 juegan las blancas y se dan mate en 3 de nuevo, hay varias opciones, ¿no? el blanco podría jugar G7 podría jugar de 5 pero el tema es que den mate en 3 los problemas de Agia Gold siempre son como sorprendentes te vuelan la cabeza te hacen pensar fuera la caja y por eso quizás si usted hace clase canté solo a su alumno ¿quién juega aquí el blanco? si quiere haga una pausa y encuentre la movida o familiarice con la posición para que encuentre el camino al mate en 3 uno podría pensar oye, juguemos de 5 de 5 da mate porque el rey tiene que mover E5 y esa movida es única eso es típico el problema de Agia Gold las blancas fuerzan el movimiento único de las negras caballo por peón ¿qué está pasando ahora? el caballo defiende el peón de 5 la torre controla todas estas casillas el alfil defiende acá el caballo defiende acá el peón defiende acá la única casilla que tiene el rey es irse a D4 de nuevo movida única pero ahora lo agarro para el chuleteo, ¿no? le puedo jugar dama G1 Jaqueline le puedo jugar alfil C4 le puedo jugar incluso dama C1 y viene el mate si dama G1 pum jaque rey E5 torre E6 ¡qué matazo! después de rey D4 podrían ir alfil C4 de nuevo el rey no tiene casillas si el rey se come el alfil dama E4 mate bueno si después de alfil C4 se juega E6 bueno dama E4 el mate viene por E4 compadre si después de alfil C4 el rey se va E5 bueno dama E4 se lo dije mate Luna pero resulta que eso es mate en 4 y el problema es mate en 3 así que D5 da mate pero en 4 se podría jugar G7 rey F7 única movida de las negras caballo H a G5 pum Jaqueline si rey G8 alfil H7 es mate es cierto pero no es la mejor movida de las negras después de caballo H a G5 el rey se va E8 y condena al blanco que no pueda dar mate en 3 se da mate sea que corone el peón sea que se juega alfil G6 si alfil G6 pum Jaqueline rey D7 torre por peón mate pero aunque se da mate no se da mate en 3 y como decíamos Diego le gustaba sacar el conejo el sombero con movidas pero impresionantes y la clave para ganar acá porque el rey negro está tieso no puede moverse en ninguna casilla lo vamos a dejar condenado le vamos a regalar una movida a las negras y por eso la clave dama 2 buena movida el rey negro no puede moverse no puede moverse ahí no puede moverse acá no puede comer el peón no puede jugar ahí no puede jugar ahí no puede jugar ahí no puede comer el caballo el rey está tapoñado y el peón lo obstaculiza por tanto como está casi ahogado el blanco le entrega esa movida le juega dama 2 obligado peón por dama no hay mucho que pensar y ahora le mete alfil F5 que buena movida el rey negro no tiene ninguna de estas movidas no puede ninguna de esas casillas solamente puede comerse al alfil que es el motivo principal de los problemas hay que gol unicornio azul y ahora lo mato con caballo que es fantástico buena movida de caballo para rematar al rey en esta posición fantástica pero ese dama a 2 le aseguro que aunque esté la piensa la piensa la piensa la piensa la va a encontrar ahora en la medida que se familiarice con los problemas de gol le aseguro que va a encontrar las movidas claves las movidas que le dan un respiro más al negro porque las movidas negras son forzadas pero que permiten al blanco acomodarse bien para el mate le gustó este problemita vamos al tercer problema pues compadre esta posición que estoy viendo en pantalla es de 1960 juegan la blanca dan mate en 3 el rey negro está acomodido acorralado el caballo defiende el peón prácticamente las piezas negras no pueden moverse el rey no puede moverse a ningún lado porque está tieso la única movida que tiene el negro en este momento es b4 pero juega el blanco y debe dar mate en 3 se puede ganar jugando a dama h1 se puede ganar jugando a dama e4 pero llevan a mate en 4 ¿cuál será la movida que lleva mate en 3? si quiere hacer una pausa y encuentre y piense y piense bien qué movida podría forzar el mate en 3 la idea clave de la posición es que el blanco juega a dama b4 y todos quedan oh my god ¿por qué la dama b4? porque ahora el negro está forzado a tomar con peón peón por dama y cosa temática de yegol movida única el sacrificio de dama obliga al peón a ir a b4 pero deja el alfil de a4 bloqueado y fíjense que ahora el negro si jugara está ahogado el blanco le tiene que dar una movida un respiro una casilla respiro al negro por eso rey d8 obligado rey f8 típico de yegol única movida y ahora se entiende el sacrificio de dama en b4 porque el peón de b5 bloquea al alfil de a4 y por tanto estas casillas blancas están indefensas y eso permite que el blanco juegue caballo d7 y en mate ¿qué me dice? una composición maravillosa y un remate espectacular ese dama b4 es muy sutil muy elegante cuesta encontrarlo pero vale la pena vamos al último problema de esta lección de ajedrez los problemas de yegol y esta posición muy original muy única que usted ve en pantalla es de 1957 de hecho yegol ganó varios primeros premios en composición de problema aquí juega el blanco y dama t en 5 aquí el blanco tiene opciones como jugar alfil f2 como jugar un d7 coronar va a ganar pero no en 5 haga los ejercicios juegue d7 juegue alfil f2 y va a dar mate en 6 con alfil f2 y en 7 con d7 jugando lo mejor para cada bando obviamente pero en esta composición yegol encuentra un camino maravilloso y este tema que usted va a ver ahora lo va a ver en otros problemas que vamos a traer más adelante eventualmente aquí yegol dice torre por peón buena primero que todo clavemos al alfil y ahora en este problema da lo mismo si el negro que debe jugar y debe jugar con este peón o toma en d6 o toma en f6 el mate viene en 4 igual peón por peón en d6 obviamente que si peón por peón se arranca el mate a 7 movidas aquí el blanco debe jugar c6 buena movida no lo pesca unicornio azul d5 no hay otra movida c5 buena movida sigue el negro d4 unicornio no lo pesco le juego c4 y ahora el negro o mueve a d3 o se come la torre si se come la torre o mueve a d3 sabe la casilla para que el alfil vaya a c3 y de mate uy que fantástico remate en este problema de gregold impresionante y como para que siga aprendiendo de gregold le voy a dejar una posición de 1959 juegan las blancas y dan mate en 5 ese problema se lo dejo ahí para que lo resuelva lo piensen lo compartan con su amigo nos dejan tus likes y próximamente le traeremos la solución ¿le parece? si le gustaron las posiciones le gustaron los problemas de gregold si le gustaron deje sus comentarios deje su like viralice el video compártelo con sus amigos geotecistas enséñalo a sus alumnos opinan su raza academia suscríbe a ese canal de youtube invito a sus amigos a suscribirse a la youtube para que seamos 100.000, 500.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000.000 y si puede apoyarnos en Paypal fantástico porque así puede gastar más tiempo y con la gregold para que usted aprenda más y sea mejor y mejor en sus juegos nos estamos viendo en otra dirección de gregold que estén bien chau chau